Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La serie KZLC Kacerveti, que se ha convertido en una de las producciones más populares en el mundo de la televisión turca. Se ha convertido en una historia de éxito que se emite los viernes por la noche, y atrae una gran atención en las redes sociales con una gran audiencia. Los acontecimientos esperados para la segunda temporada de la serie ya se siguen con emoción. Tlatur Koglu, que interpreta el papel principal de la serie, aparece ante el público como su personaje Doga, y parece que la historia de Doga estará en el centro de esta temporada. Aunque Doga toma decisiones que no quiere para su hija, se ganó el corazón de la audiencia al resaltar sus sentimientos maternales. Esta temporada parece centrarse en las dificultades de Doga y las consecuencias de sus decisiones. Esta situación señala un arco argumental que afecta profundamente a la audiencia. La actuación de Tlatur Koglu es otro elemento muy esperado de la segunda temporada. El público aprecia el compromiso del actor con su personaje y su profundidad emocional. Gracias a sus contribuciones a la serie y su exitosa actuación, Tlatur Koglu es amada por una gran base de fans. Además, la historia y el desarrollo de personajes de la serie KZLCK Servetia traen gran atención en las plataformas de redes sociales. Los seguidores de la serie esperan con ansias cada episodio y se ven inundados de comentarios, teorías y acciones sobre la historia en las redes sociales. Con la emoción de su segunda temporada, la serie KZLCK Servetia sigue convirtiéndose en una de las partes indispensables de las noches de los viernes. Parece que el personaje de Doga, interpretado por Latur Koglu, y el curso de la historia seguirán fascinando al público. Parece que el interés y la admiración por la serie aumentará aún más con la nueva temporada. Entonces, ¿qué le espera a Doga en el nuevo episodio de KZLCK Servetia? En el tráiler del nuevo episodio de la serie, Homer apoya a KVLCM, que se revela contra el regreso de Doga. Mientras que el tráiler muestra que la enfermedad de Homer comienza a recaer, Doga comienza una nueva lucha por su hija en casa de la familia Unal. Umut, en cambio, acepta trabajar en la empresa de Abdullah. El hecho de que Ibrahim y su familia también fueran invitados a la cena donde se reunieron la familia Unal, Yertugrul Islamoglu aumenta la emoción del nuevo episodio. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Tla Turcoglu, considerada una de las actrices más talentosas del mundo de la televisión turca, sigue fascinando al público al retratar perfectamente el sentimiento de maternidad en la serie KZLCK Servetia. La profundidad y emoción que aporta a la serie refleja de manera experta los momentos más difíciles y los conflictos internos de la maternidad. Tla Turcoglu, cuyo personaje en la serie conocemos como Doga, hace plena justicia a su papel de madre. Doga aparece ante nosotros como una madre que tiene que tomar decisiones por su hija y arde con el deseo de protegerla. Hacer frente a este desafiante personaje requiere un trabajo que supere los límites de la actuación y Tla Turcoglu lleva a cabo esta tarea con éxito. La profundidad de la actuación de Tla Turcoglu te hace sentir la sensación de maternidad hasta el más mínimo detalle. Gracias a su actuación, el público abre una ventana al mundo interior de Doga. Los conflictos emocionales que vive el personaje afectan profundamente al público y le hacen empatizar. Sin embargo, el talento de Tla Turcoglu no se limita a escenas emocionales. También se desempeña con éxito en distintos géneros como acción, drama y comedia. Esta versatilidad le convierte en uno de los jugadores más queridos de Turquía. En la segunda temporada de la serie de televisión KZLC Cacerbeti, La aventura de Doga, interpretada por Tla Turcoglu, se vuelve aún más interesante. Su lucha contra las dificultades de su viaje como madre mantiene al público pegado a la pantalla. Tla Turcoglu se destaca no solo por su actuación, sino también por su profesionalismo en el set y compromiso con su personaje. Tla Turcoglu, que ha obtenido un gran reconocimiento por su actuación, está en el corazón de sus fans. Tla Turcoglu, una de las estrellas brillantes de la televisión turca, sigue ofreciendo una experiencia inolvidable a la audiencia haciendo justicia a su papel de madre. Si bien se esperan con impaciencia sus futuros proyectos y logros, parece que seguirá dejando su huella en el mundo de la televisión con su actuación en la serie de televisión KZLC Cacerbeti. Si bien el mundo de la televisión turca frecuentemente pasa a primer plano con las actuaciones y relaciones de actores talentosos. Una reciente comparación de actuación y detalles de la relación entre Tla Turcoglu y Tla Turcoglu crearon un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Tla Turcoglu actualmente llama la atención al asumir el papel de una madre que perdió a su hijo en la serie de televisión Yarge. Su capacidad para reflejar hábilmente los conflictos internos y el dolor del personaje que interpreta en la serie ha sido muy elogiada por espectadores y críticos. Mucha gente aprecia el desempeño de Tla Turcoglu en este papel. Por otro lado, Tla Turcoglu retrata con éxito el sentimiento de maternidad en la serie KZLC Cacerbeti y atrae al público de manera impresionante hacia su papel. Doga llama la atención por las difíciles decisiones que toma por su hija y su lucha interna. El público ha estado siguiendo el talento actoral de Tla Turcoglu durante mucho tiempo y observa su actuación con gran interés. Uno de los comentarios interesantes del mundo de las revistas provino de Canildrm. Canildrm es un nombre conocido por haber tenido una relación con Tla Turcoglu en el pasado y actualmente es amante de Pnar Deniz. Hildrm elogió la actuación de Pnar Deniz y dijo, la actuación de Pnar es incomparablemente mejor que la de cualquier otra persona. Este comentario enfureció a los fans de Tla Turcoglu y generó controversia en las redes sociales. El hecho de que estas comparaciones y comentarios estén a la orden del día en el mundo de las revistas demuestra que el público sigue de cerca los talentos y las relaciones de actuación. Aunque los papeles actorales de Pnar Deniz y Tla Turcoglu están en proyectos diferentes, ambos tienen éxito en sus propios estilos. Continuaremos siguiendo más de cerca las carreras y relaciones de estos dos talentosos actores en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.